Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Ya es inminente la llegada, la extradición de uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena. También, usted lo ha leído, es conocido como el Comandante Ramiro, era su chapa con la cual operaba en ese grupo. Uno de los protagonistas de esa mediática fuga del siglo, lo recuerdo, ¿no? Bueno, desde la cárcel de alta seguridad, helicóptero, un canasto, a plena luz del día. Además, un día 30 de diciembre de 1996. El ministro de Justicia de Brasil ratificó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Chile, representado por el Ministerio de Justicia y la Cancillería, para extraditar al Comandante Ramiro, bajo la condición de que nuestro país acepte conmutar las dos cadenas perpetuas que pesan sobre Hernández Norambuena en penas de hasta 30 años como máximo, que esa es la legislación brasilera. Eso es parte de un acuerdo Mercosur, en el cual Chile y Bolivia también suscribieron en algún momento. Recordemos que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue condenado en el 93 por el asesinato del senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán y por su participación en el secuestro de Cristian Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario, en su momento está fallecido, del diario El Mercurio. En tanto, Brasil fue condenado luego a 30 años de prisión por el secuestro del empresario Washington Oliveto. Por otro lado, la familia de Hernández Norambuena confirmó que este fue trasladado. Incluso durante el fin de semana había surgido una noticia no confirmada que hablaba de la posibilidad de que ocurriera lo que le estamos narrando, es decir, de este acuerdo entre países para la extradición. ¿Por qué? Porque él había sido trasladado desde el penal, donde cumplía condena, hasta un cuartel policial destinado a albergar a los próximos extraditados o extraditables. Por lo que la expulsión del comandante Ramiro se realizaría en los próximos días. Esa era la señal que había, lo cual abrió rápidamente a que se especulara y luego que se confirmara la noticia. Entonces, Hernández Norambuena estaría llegando a nuestro país mañana en las primeras horas de la madrugada. Algunos dicen a las 4 de la mañana, otros 7 de la mañana. Lo interesante va a ser estar atento a las medidas de seguridad del traslado a la CAS, paradójicamente donde se arrancó el 96. Y después tendrán que, André María ha dicho que tendrá que evaluar en qué condiciones, si va a estar aislado, si va a estar junto a otros internos. Está todo por verse. Y la pregunta del millón, que no está muy clara. Los términos del acuerdo de Chile y Brasil para ver a qué viene Hernández Norambuena. A cumplir cuántos años, cuáles se le descuentan, cuáles se le conmutan, cuáles se le contabilizan. Es parte de lo que vamos a conversar con uno de los expertos en nuestro país. Y vamos de inmediato a la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con la decisión del Partido Socialista de suspender el diálogo con el gobierno tras los dichos de la vocera de gobierno? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta planteada y la invitación es que responda a nuestro Facebook de Centro Fanpage de 24 horas. Y nos acompaña Cristian Riego, que es profesor de Derecho de la Universidad de Ecoportales. Continuamente lo requerimos para que nos explique, nos cuente, nos oriente. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por invitarme. A ver, Hernández Norambuena y esta es tradición. Yo creo que quiero partir por lo más noticioso de lo que se va a discutir. Entonces, él tiene dos cadenas perpetuas pendientes aquí y tiene 30 años allá. Vamos a suponer que si un país lo extradita, ¿queda anulada ya esa condena o esa pena en Brasil? Aparentemente sí. Aparentemente lo que está ocurriendo es que el Estado brasilero está renunciando, aparte del cumplimiento de la pena, en favor de Chile. Y además la razón para hacerlo, pareciera ser, por lo que dicen las noticias que hemos recibido, que tampoco son tantas, es porque a él le correspondía ahora entrar en una etapa de cumplimiento de la pena más blanda. Pasar de un penal de alta seguridad a uno de, entiendo, semiabierto. A lo mejor algunos beneficios eventualmente. Exacto. Entonces el gobierno dijo que dado que esto generaba una situación de inseguridad pública, entonces prefieren extraditarlo para que venga a estar en Chile a cumplir una pena de encierro. Vamos a suponer que entonces la pena de Brasil cumplía abajo. Se va a cumplir. Pero viene a Chile y lo esperan dos cadenas perpetuas. Sí, sí. Pero, y aquí hace falta el profesor. Pero, Chile, entiendo que estos convenios de extradición, en este caso Chile el que recibe, no puede aplicarle una pena superior a la superior que hay en ese país, que es Brasil, que son 30 años. ¿Eso opera en general? No, eso no es una norma general. Lo que pasa es que en este tratado, que es el tratado de Mercosur, al que se adhirió Chile y Bolivia. Por ser asociados. Del año 12, este tratado. Se establece una norma que dice que no se puede extraditar para la aplicación de penas de muerte o cadenas perpetuas, como regla general. No mayores. No mayores. Pero que cuando se hiciese, el país que recibe, que teóricamente podría aplicar estas penas, no puede aplicar una pena superior a la superior que existe en el país que entrega, que sería en este caso de 30 años, porque el Código Penal Brasilero establece que la pena superior es de 30 años. O sea, pena de muerte cuando recibamos, pena por este acuerdo. Pena de muerte ni cadena perpetua podemos aplicarla, listo. Entonces, aquí es lo que vamos ahora a mirar los años. Sí, sí. Y los años no puede superar la pena máxima del país que entrega. Exacto. Y eso sería 30 años. Eso sería 30. Ahora, ¿podría haber aquí una suerte de pillería que a lo mejor va a entrar en la discusión? O un matismo, es que una pillería. ¿30 por cada una de las penas o 30 en total? Yo creo que es por cada una, porque las penas chilenas son penas que son sucesivas, porque son dos hechos totalmente separados. Él tiene que cumplir las dos penas por separado. Y me parece que cada una de las penas puede ser o debe ser reducida, pero no veo ninguna razón para la que se hayan de cumplir conjuntamente. Podría, entonces. Y otro tema interesante, porque esta suma, esta ecuación se da después de una negociación. Y alguien tiene que rebajarle, pues, de cadena perpetua. El gobierno de Chile dice al brasileño, yo acuerdo con usted esto, vamos a hacer 30 a la máxima. Pero el gobierno de Chile no es un tribunal. Hay separación de poderes. Entonces, ¿cómo opera esa transferencia de orden hacia el Poder Judicial? ¿Qué no ordena una rebaja de pena? A ver, hay que ver lo que dice el convenio, ¿cierto? Porque el gobierno de Chile se puede haber comprometido a distintas cosas. Una es, por ejemplo, promover una ley. Otra es promover un indulto o una conmutación, que en el fondo es una especie de indulto que supone rebajar la pena. Pero para eso también tendría que haber una ley, porque tratándose de delitos terroristas eso está restringido. La otra posibilidad es que se plantee que el tribunal lo va a hacer en aplicación directa del tratado. O sea, el tribunal, al ver que hay un tratado que exige esto, podría ser la rebaja. Pero es más complejo el asunto porque, a ver, por lo siguiente, porque una cosa son las penas teóricas, que son perpetuas versus 30 años. Pero otra cosa son las penas concretas. Y en el caso chileno, estas cadenas perpetuas son de la época anterior a la reforma. Al efectivo. Y por lo tanto, hay una norma que dice que para efectos de los beneficios, o sea, fundamentalmente la libertad condicional, que significa cumplir en libertad, estas cadenas perpetuas se entenderán, digamos, como penas de 20 años. O sea, que a los 20 años, teóricamente, puede empezar a postular a la libertad condicional. La pena de 30 años, en realidad, si se aplicara de manera estricta, podría ser hasta peor que la pena perpetua contándose de 20, ¿cierto? Pero habría que ver cuál sería el sistema de beneficios anticipados que se le debiera aplicar a esta pena de 30 años. Alguien podría decir que lo que hay que aplicar es el sistema de beneficios anticipados propio de la ley brasilera, que aparentemente, por lo que estamos viendo a estas alturas, 15 años o tanto, genera algún tipo de beneficio. 17 de 30 ya va. Claro, pero si en realidad la cadena perpetua se entiende como de 20 y le están aplicando una de 30, pareciera que está siendo perjudicado. ¿Y no será que el 30, que es la cifra final que vemos, que es lo que vendría a cumplir Hernando Nurambuena, es una suma de, como son dos con dos cadenas perpetuas, que la hayan rebajado a 15, 15, suma en 30, o eso es muy... Eso lo veo muy difícil, porque eso sí no lo podría hacer el gobierno. No veo cómo el gobierno podría pactar una cosa así. De hecho, ya se intentó, ya hace algún tiempo, la familia o los defensores de Hernando Nurambuena, pidieron la rebaja de las penas, el juez Carrosa se la concedió y relajó las dos penas apenas de 15 años, que juntas sumaban 30, aplicando una fórmula de media prescripción, dado el tiempo que esta persona había estado fuera, etc. ¿Y eso lo ratificó un juez? No, la Corte de Apelaciones echó atrás. Y esa fue una de las razones, aparentemente, por la cual se había dificultado también el proceso de extradición, aunque en realidad la extradición siempre estaba pendiente del cumplimiento de la pena en Brasil. Entonces, yo no veo tan fácil, yo creo, pero puedo equivocarme, y haya otra fórmula pactada, que lo más probable es que van a ser los jueces los que van a decidir cuál es la pena que se aplica, interpretando... Con los techos ya establecidos de 30 años. Con los techos más establecidos. Lo que pasa es que otra interpretación podría ser, mire, que cumpla las cadenas perpetuas, pero cuando lleguen los 30 años, debe ser liberado por aplicación del tratado, ¿cierto? O cuando llegue la posibilidad de optar a beneficio a partir de la consideración de una pena de 30 años. Yo creo que va a haber que ver cuál es la fórmula, pero me da la impresión de que van a ser los tribunales los que lo van a resolver finalmente. Y si son los tribunales, dada la historia de nuestra jurisprudencia chilena, ¿indicaría que va a aplicar 30 años por cada una o 30 años por las dos? No, yo creo que eso no veo cómo podría no aplicar las dos penas. O sea, porque se trata de penas claramente distintas, por delitos distintos. ¿Y no ves cómo se pueden sumar? Yo no veo que eso se pueda sumar. ¿Cómo hacer una liquidación de una... No lo veo. Digamos, lo que sí creo es que se debiera aplicar, digámoslo así, lo que se llama el principio de la ley más favorable. Sí. O sea, que los jueces debieran aplicar esto. Había que leerlo en concreto. Pero son idénticas, ¿o no? Dos cadenas perpetuas son iguales. No, 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 me refiero a las cadenas perpetuas versus los 30 años. Bueno, pero en el mejor de los casos, 30 años y 30 años. Versus cadenas perpetuas, cadenas perpetuas. Claro, lo que pasa es que, dado el sistema de salida anticipada, podría resultar que las cadenas perpetuas fueran más favorables que las de 30 años. ¿Y cuándo se podría producir esa cadena? Si son 30 años, ¿la salida anticipada son cuándo? ¿En la mitad del...? Si son 30 años, dependiendo del delito, podría ser a la mitad o a los dos tercios. ¿Y cómo operar una salida anticipada si me queda otra condena por pagar? Bueno, se empieza a pagar la nueva condena. O sea, me anticipan, saco libertad, pero inmediatamente empieza la segunda. Exacto. Por lo tanto, no se ve muy claro que sean solo 30 años los del delito. Sí, bueno, toda esta discusión parece un poco, digamos, teórica, porque es muy probable que esta persona no salga nunca, dado los montos involucrados y la edad que él tiene. Exactamente. O que salga aún muy avanzada. Ahora, hay otro factor que todavía, porque estamos pisando muy en el vacío, porque todavía el gobierno ha sido muy cauto en entregar la información y falta que los tribunales también... De hecho, hubo una conversación entre ambos poderes y todavía no está muy claro. No hay un documento que nos diga exactamente qué va a suceder, cuál fue el término del compromiso. Pero la familia sostiene que tiene en favor de Hernández Norambuena los 17 años que estuvo en Brasil preso por un delito cometido allá de otra índole totalmente distinto que es el secuestro de Washington y Oliveto. Entonces dice, viene a cumplir 30, el mejor de los casos, 30, no 30 más 30, 30 menos 17. Es decir, le quedan aquí 13 años solamente. ¿Es posible sumarle los 17 de otro delito a la cadena perfecta? Yo tampoco veo ninguna posibilidad de la aplicación de eso. Creo que es una pena totalmente distinta, por un hecho totalmente distinto. lo que sí tiene un abono de tres años y tanto y cumplió antes de la fuga. Exactamente. Entonces sería 30, exacto eso era. El 17 más 13 son ya 20 cumplidos. Sí, pero no veo cómo se pudiese entender que los 17 años cumplidos en Brasil se abonan a estas penas. A uno se le puede ocurrir alguna fórmula un poco extraña, pero me parece que eso no tiene mucho sentido. Me imagino, claro, alguien podría decir que durante esos años él estuvo cumpliendo prisión preventiva a la espera de la extradición y la prisión preventiva a la espera de la extradición se abona. Pero como estaba preso cumpliendo otra pena, yo creo que esa prisión preventiva no tiene sentido. De hecho, no sé si haya existido, me parece que no. No, se tendría que haberse hecho formal una prisión, decretar una prisión preventiva. Exacto. Por lo tanto, no veo cómo se vaya. Son tres penas por tres hechos separados que debieran cumplirse por separado. O sea, si nos atenemos a la teoría, si tú tuvieras que enseñar en un curso el escenario más posible para proyectar, es que vuelve a cumplir dos cadenas cada una de 30 años y tendría un abono de tres años por los que estuvo aquí antes de escaparse. Yo diría que ese es el criterio. O dos cadenas perpetuas sin el abono de los 30 años. No, en el sentido que las cadenas perpetuas pudieran resultar más favorables. Ah, por el principio de la ley más favorable. Ya, pero estarían cumpliendo el tratado... Claro, lo que pasa es que ahí habría que ver cuál es el criterio que se aplica, si uno de lo que se llama pena abstracta o pena concreta. Yo creo que siempre, en cuanto a la aplicación de la ley más favorable, se va a aplicar la pena concreta. O sea, lo que el sujeto efectivamente... Habría que calcular. Digamos, cuando el sujeto lleve, no sé, 20 años en la cárcel, habría que ver qué más le conviene si tomarlo como que estoy cumpliendo una cadena perpetua o efectos de salir anticipadamente o si le conviene entender que está cumpliendo una pena de 30 años para efectos de postular, por ejemplo, la libertad condicional. Es que... Habría que ver en concreto cuál de las dos es más común. Es que aquí el escenario es de una amplitud tremenda porque está hablando del peor escenario para él son 30 años más 30 años menos 3, ¿no es cierto? Menos 3. Son 57. Y habría que aplicarle las posibilidades de salida anticipada. Ya, pero es el peor escenario. 30 más 30, dos cadenas perpetuas rebajadas a 30, son 60, menos 3, 57. Y el mejor escenario es que no sean dos de 30, sino que una de 30, que se laboren tres, que se laboren 17, es decir, es 30 menos 20, que le queden 10 por cumplir y que ya esté en menos de la mitad y que pueda pedir un beneficio de libertad. Sí, no, yo eso no lo veo, no lo veo. Políticamente parece poco posible. No, 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 jurídicamente. Ah, jurídicamente. No, jurídicamente no lo veo. Pero para intentarlo, ¿o no? Su defensa puede intentarlo. Sí, la defensa puede plantear muchas cosas, pero yo no creo que eso sea viable. No veo cuál sería el argumento para dar por cumplida, sobre todo para la aplicación de los 17 años en abono de una pena que no se ha cumplido. En un momento me tocó conversar con el abogado Espinosa, esta tarde, con el abogado de Nanda Nurambuena, en un momento, hace ya varios años, la UDI, de hecho, en un documento que planteó sobre el tema de derechos humanos, ofreció, planteó públicamente y se comprometió a un perdón de Nanda Nurambuena. Incluso hablaban de máximo 15 años de una pena. ¿Qué poder tiene de ofrecer un partido político, por mucho que lo haya acordado, que lo haya publicado, que esté en su página web, porque me dicen que está en la página web, no tiene ningún mandato sobre los poderes del Estado, aunque ellos mismos sean el día ministro del Interior, Andrés Chávez, quien elaboró ese documento? No, sí podrían hacer algo porque el Parlamento podría hacer una ley de amnistía o podría autorizar un indulto, o sea, autorizar al Poder Ejecutivo que indulte o conmute. Y claro, si un partido como la UDI, que es como que dice el principal aceptado, claro, a lo mejor no sería difícil que se pudiera reunir una mayoría para dictar una ley de ese tipo. Ahora, lo que me parece, claro, y que el compromiso del gobierno con el gobierno brasilero dijera eso, dijera que el gobierno se compromete a promover una ley, pero sería raro un compromiso de ese tipo porque en realidad el gobierno no lo puede garantizar, por más que parezca viable. Pero sí, eso sería viable. O sea, a través de una ley sí podría hacerlo efectivo. Exacto. Pero es otro escenario interesante que es el escenario político ofrecido por la UDI y casualmente, paradójicamente, por el entonces, quien hizo de vocero de esa oferta fue André Chávez y que hoy es el ministro del Interior, dicho por el abogado Espinoza hoy. Entonces probablemente esto no es solamente jurídico, sino esto tiene una tela muy política que hay que cortar y la vamos a ver a partir de mañana. Cristian Riego, como siempre, un millón de gracias por estar aquí compartiendo tus orientaciones. ¿Estás de acuerdo con la decisión del Partido Socialista de suspender las relaciones con el gobierno a partir de los dichos de la vocera de gobierno? Fueron bien duras, de un lado y de otro. Usted puede documentarse, pero la verdad que no ayudan mucho al buen trato, a la buena convivencia, ni lo dicho por la vocera de gobierno, ni la reacción del Partido Socialista. Los que no estamos en esas líneas y son más bien ciudadanos, nos preguntamos si eso es lo que requerimos de la política, ese tono, esa aspereza, esa tirantez, o esperamos de la política más acuerdos y más diálogos. Pausa y volvemos aquí en Viapú. Y genera dudas de por qué. Ya estamos conversando de la película que me imagino que ya fue a ver y si no, vaya a verla. Yo la he visto dos veces, ¿me puede creer usted? Araña, de Andrés Wood, director de esta película. Está aquí Andrés, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Marcelo Alonso que en su momento es Gerardo Ramírez en la película. Pero aquí es Marcelo, así que unos protagonistas de Araña, esta película que evoca Patria y Libertad, este movimiento de derecha nacional socialista, si se quiere, no sé si exactamente riguroso el término, pero que operó durante la unidad popular en Chile y fue disuelta tres días después del golpe. A ver, ¿esta es la historia de Patria y Libertad o no, Andrés Wood? No. No, 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 no. Pero pegan el palo. No, claro. No, está inspirada. O sea, ojo, los hechos políticos más o menos que nosotros elegimos son objetivos, digamos, pero ¿quiénes ejecutaron esos hechos? Y sobre todo ahí es donde viene la invención, digamos. Es una ficción. Si alguien espera un documental de Patria y Libertad hay uno súper bueno en internet y ahí puede ser una buena base para ver la película, pero el objetivo no es ese. De hecho, la película tiene, son dos películas, una en el pasado y otra en el presente y está anclada en el presente, o sea, hoy día, ¿no es cierto? Son los mismos personajes, 45 años de diferencia. Entonces, es una mirada un poco idealizada incluso en muchos sentidos de los protagonistas de la juventud, de esa pasión que vivieron, de ese momento único donde el personaje de Marcelo se quedó pegado. No hay que esperar la historia de Patria y Libertad. No. Pero, yo te voy a poner un ejemplo, si uno invita a un cabro joven de 20 años a motivarlo porque conozca parte de nuestra historia. Le puede explicar muy bien de qué se trata. ¿Qué le puedo decir? Vamos camino al cine, le digo, ¿con qué te vas a encontrar, Marcelo? Se va a encontrar con una película, si es joven, es muy buena, yo creo. Sí, porque inteligentemente es un relato armado a partir del amor, es una historia de amor entre tres, entre dos hombres y una mujer. Hay un trío ahí y a través de esa historia, de esa relación, de ese juego interno que tienen ellos, se cuenta a partir de esa particularidad la historia de un momento político chileno y se responde a la pregunta que uno siempre se hace de qué habrá sido de la gente que perteneció a Patria Libertad. Hay muchas respuestas con respecto a otros movimientos revolucionarios, es un movimiento revolucionario de Patria Libertad y uno los ve, uno sabe de ellos, uno está al tanto permanente de ellos, incluso uno no sabe de esa gente por los desaparecidos que hay. En el caso de Patria Libertad uno siempre se preguntó, yo por lo menos yo me hacía la pregunta ¿qué será de ellos? y la película responde, ¿cachai? Se reinventaron o terminaron siendo lo que siempre iban a ser. Creo que hay un personaje ahí que es el central, que lo hace maravillosamente Mercedes Morán, una actriz argentina, junta con María Valverde, una actriz y hablan de eso, que ellas tenían una misión, un lugar de clase que ocurrió, más allá de todo lo que hicieron en su punto, ocurrió de la misma manera, son, no sé, miembros de un directorio, de una clínica privada del sector Oriente de Santiago, igual, con o sin Patria Libertad. Claro, pero ahí Andrés nos puede explicar por qué no solamente es el director sino que guionista, hay una crítica potente al no juicio a estas personas porque estuvieron metidos, no hicieron solamente un, jugaron a ser guerrillero, un grupo de zorrones que quería pasarlo bien, no, no, hay algo de eso, pero también se metieron en cosas muy duras, con atentados, con crímenes y parece ser que no hubo justicia y estas personas se reinventan y son parte de la clase dirigente de nuestro país. Sí, bueno, esto también es una teoría simple, ¿no es cierto? insisto, la película, la sensación mía es que hubo acá tres grandes grupos, un grupo, ¿no es cierto?, que finalmente utiliza esta ideología nacionalista para permanecer en el poder, otro grupo que un poco los grupos, que creían en esta ideología y se sienten muy frustrados con el país que se armó, digamos, y un tercer grupo que son los que participaron en, llámese Townley y otros, digamos, que participaron directamente en la DINAS, son personas que eran casi a pistola definitivamente. Entonces, más que un juicio a esos años, yo siento que la película intenta hablar de las clases. Finalmente, yo tengo un amigo inglés con quien a veces trabajamos y me dice, Chile es realmente Inglaterra, como decía, perdón, nosotros somos los ingleses de Latinoamérica en el sentido que las clases nos definen mucho y el cine como reflejo de nuestra sociedad también. Entonces, más que un juicio a que no son juzgados porque Pinochet amnistió, porque, por ejemplo, el caso de Schneider, el caso de Canaraya, hubo, entre comillas, justicia, hubo culpable, hubo todo y son amnistiados inmediatamente por Pinochet. está como claro incluso, ¿no? O sea, Caladima. Pero no solamente los juicios formales, no hay un juicio social, son capaces de reinventarse, participar y ser dirigentes en la sociedad. Porque finalmente, finalmente, es como lo que dice Marcelo, con o sin parte de libertad igual habrían sido dirigentes a no ser que hubiera habido una revolución que estaban por impedirla. En ese sentido, es una película que habla de clase. Sí, absolutamente. Porque la clase estaba destinada a ocupar ese lugar. Y mi personaje era un gallo destinado a ocupar el margen. Es más, es extraño porque cuando uno ve las películas, cuando uno las ve, uno la hizo, pero cuando uno las ve, la película habla también. Y había un momento que me nombró algunos colegas, que hay un momento en que mi personaje uno no sabe qué va a pasar con él, si va a terminar en situación de calle, en qué margen va. Es muy marginal. Es muy marginal. Uno dice, ¿dónde va a quedar? En una carpa ahí en la quinta normal, va a dormir ahí, se va a perder ahí, se va a disolver ahí y finalmente termina como termina, digamos, entrando a un lugar y termina en una balacera más encima. Algo que en Chile no existe mucho que ahora. Sobre el final, con mucho cuidado para no contar nada, pero con muchísimo cuidado quiero hacerles una pregunta después. Pero tú dices, Andrés, que aquí no hay que ir a buscar personajes, que no hay que buscar la historia perfecta, porque uno puede llevarse alguna decepción, si es que eso es lo que va a buscar. Pero sin duda, lo que hemos leído, algo de Patria y Libertad, uno descubre personajes. Sí, absolutamente. Descubre a Pablo Rodríguez, yo al menos vi a Pablo Rodríguez, aunque no está muy desarrollado ese personaje, ve a Roberto Timmé, lo ve mucho más desarrollado. La historia del avión es inequívocamente él, ¿no es cierto? Claro, pero... No todo el personaje es él. No todo contra Roberto Timmé y contra Pablo Rodríguez, lo voy a defender. Sí, porque insisto, una mirada desde hoy día, Pablo Rodríguez era, o sea, en el fondo acá es un político muy elocuente, o sea, no está ese personaje en la película. No. Y Timmé, finalmente, agarramos, hay un gran evento, ¿no es cierto?, que es un evento de película, digamos, que él se hace desaparecer, y qué sé yo, y se hace un gran funeral, ¿no es cierto?, sabiendo toda la directiva. En la búsqueda de un mártir. Claro, en búsqueda de un mártir, en búsqueda para armar una guerrilla, y todo eso está armado y eso está en la película, pero paralelamente le atruimos a uno de nuestros protagonistas, eso, porque después ese protagonista hace otras actividades que seguramente Timmé puede estar enojado si que pensáramos... Por eso dice, ahí uno ve a Timmé y no lo ve en todo el personaje. por eso digo, yo soy claro en decir, porque imagínate, eso ya sería... Claro, imputarle... Imputarle algo que está comprobado que no lo hizo él. Por supuesto. Entonces no sería muy grave, digamos. Hay otra cosa que en el personaje es muy interesante, que no exactamente es el tuyo, pero qué es lo que le pasa a los hijos hoy, a cabros de 35 años, será, en la herencia de estos padres que ocultaron un pasado, o sea, lo ocultaron hacia afuera, pero le han dicho, gracias a lo que nosotros hicimos heroicamente, tenemos este país y no tenemos, qué sé yo, un paraíso marxista, o Cuba, ¿no es cierto? Y esa tensión entre el padre y el hijo, padres e hijos, está bien trabajada, interesante allí. Sí, bueno, lo hace que finalmente la película nace por la sensación de que esta fracción... No solo de clase, sino que también de segmentos de generaciones. de edario, y qué sé yo, porque en el fondo hay un tema ahí que esto, esta cicatriz que es nuestro Vietnam, ahora hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial y siguen con la Segunda Guerra Mundial y siguen con el Holocausto, tiene que ver con eso, con que finalmente nosotros, sobre todo en la clase dirigente, hay un cruce, digamos, muy potente, muy potente que tiene que ver con los afectos, con que estas personas pueden ser buenos abuelos, pueden ser... Te fijas, pero hay un quiebre ahí y que es interesante porque hay dos personajes de esa generación, ¿no es cierto? Un personaje más externo que es la psiquiatra, que de alguna manera está evaluando a Marcelo... María Gracia Omeña. María Gracia Omeña y Mario Orton que es el hijo de la pareja y tienen distinto nivel de compromiso, pero los dos tienen que ceder finalmente. Finalmente, para poder convivir hay que entregar algo, ¿no es cierto? Y esa entrega es la que va carcomiendo la moral del país también, ¿no es cierto? Entonces, estoy explicando mucho la película. Sí, sí, por eso yo mismo te iba a frenar. Ya, 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 ya. Estamos hablando de Araña, la película que ya está en cartelera, que además la he ido muy bien en el cine anoche, te creo que estaba muy llena la sala, muy llena, así que está bastante bien. En algunos lugares de la ciudad. Sí, sí, sí. Hacia el oriente se llena más. ¿Sí? ¿Y fuera de Santiago lo han dado? Andado en ciudades bien, en Concepción, en Viña, en Valparaíso. No, si es que, además que está muy bonita, tiene muchas fotografías. Sí, eso es importante decirlo, en la película técnicamente. Y entretenía. Gerardo Ramírez. Es un thriller, ¿no? Gerardo Ramírez, es un personaje, el personaje que te toca a ti, el adulto, el antiguo, el que envejece y se queda pegado. Tiene un rollo, y aquí hay que darte cuidado con no spoilearme, pero tiene un rollo con el Chile actual. Sí. Y yo lo veo es, sin decir en qué, pero, ¿cómo uno se imaginaría que sería un fanático? Sí. El fanático de los 70, el mismo fanático que se quedó pegado en los 2019. Sí. ¿Cuáles son las temáticas del fanático? Sí. Eso habla un poco para los dos, de que los fanáticos van a ser fanáticos siempre. Da lo mismo cual es el escenario, ¿no? Van a buscar formas para ser fanáticos. Sí, yo traté de, yo trataba de, porque uno cuando trata de actuar, trata de buscar elementos muy concretos para poder mirar. A mí, por lo menos, una de las cosas que más me interesa es poder saber cómo mira, qué es lo que mira. Si él entra a un lugar, a una pieza, qué es lo que ve el rol. Entonces, traté de trabajar mucho la perplejidad. Dije, si una persona en el año 74 lo apagamos con esa radicalidad, con esa mirada política, ¿cachai? Ahora, es interesante lo que tú dijiste, en esa invernación fue creciendo y radicalizándose. Pero, y lo prendo, 2019, en Meix, la calle Meix, un 17 de septiembre, antes de las fiestas patrias, ¿cachai? Yo lo prendo ahí y digo, ¿qué ve? Claro. ¿Cuál es la dimensión de sus ojos? La perplejidad. ¿Cuáles son los estímulos? El chile extraviado, ¿cachai? Para un nacionalista, para un nacionalista prenderse, prender sus ojos en ese lugar es de una extrañeza, es de una perplejidad que puede estar al borde de la locura. Esa perplejidad. Y quizá, ahí aparece, ¿cachai? Con los... La locura. Claro, con los inputs del chile, con los... Claro. La perplejidad de hoy. Que uno no lo deja pasar, ¿no? La parte de como también la bajada, la película, es una persona que participó en esto, nacionalista, y cree que hoy día se ven tantas condiciones por el desorden político, entre comillas, obviamente, por la inmigración, por una serie de cosas, que es lo que sucede finalmente. Hay que pensar que esta película nace de esos chispazos, ¿no es cierto? De un paro camionero que se abre de repente y aparecen unas impresiones de patria y libertad. Está hablando cuatro o cinco años atrás, antes de Bolsonaro, antes de Trump, antes de toda esta discusión, digamos. Entonces, de repente, la película se hace muy actual. Esta tarde hablábamos, nos encontramos en la radio con Andrés, y yo le pedí al dato un libro para leer, porque uno se estimula a leer. Hay poca literatura, está poco desarrollada patria y libertad, ¿no? Como un movimiento propio de ese chile. Está muy desarrollado lo que ocurrió en los movimientos de izquierda, pero en este que es de derecha no hay gran desarrollo. No, no, porque yo creo que era muy heterogéneo, porque en alguna parte no hay una sensación de heroísmo, porque hay mucha gente, como te decía, se me olvidó el nombre del periodista, que era parte de Patria y Libertad, intenta sacar un libro inmediatamente y la misma fuente. Fuente, Manuel Fuente. Sí, Manuel Fuente, la misma dictadura lo para y le prohíbe hacer el libro. Pasa mucho por ahí. Es parte de una historia quizás que no se quiera que mucha gente no quiere escuchar. Claro, exactamente. No se quiso registrar. ¿Tú crees? Yo creo, yo creo, porque es complejo y por donde están las personas. Porque también habla del contexto, del famoso contexto histórico, que es interesante cuando hablamos del Museo de la Memoria. Esta es parte del contexto histórico también. Por supuesto. Sí, porque en el Museo de la Memoria debería haber material sobre Patria y Libertad. ¿Hay mucho? O sea, no sé si hay mucho, no creo. Pero el contexto histórico que ha sido un gran tema sobre el museo hace hoy. ¿Hacen una crítica, Andrés, en la película del paso a la prensa? Hay un personaje que representa tres o cuatro. Hacen una crítica fuerte al cómo se lava la imagen hoy día, que se lava a través de, en la película de fundaciones, este don Ricardo que representa, a mí se me vino a la cabeza, Agustín Edwards, Ricardo Claro, esos dos en principio. Condensado por Jaime Madel de manera maquintral. maquintral. Yo lo fui a ver al teatro, así que me voy a estar equivocando, pero ¿qué quisiste hacer con ese personaje que es la rotonda de varias ocasiones? y el poder, y el poder, finalmente, es donde nuestra protagonista, ¿no es cierto?, se rinde, el espacio donde, el poder máximo, finalmente, donde, ahí sí que no, ya estamos hablando de, y claro, y es una, finalmente, una, es como, si nuestra protagonista se reinventa, este, inventó la reinvención, y se está, y... No, pero una crítica dura a la prensa, que ahí quizás yo la leí, en que la prensa se presta con este, con una suerte, con un, vamos a decir, como un rito, un rito de lavado de imagen feroz, donde el dueño del diario le ofrece a una persona para que lave su imagen, con una entrevista francamente, vomitiva, disculpando el término, de las cuales hemos visto, además, hemos visto algunas parecidas, así de gruesas. A mí me gustaría que... Ya no, hasta el diario de los 90, 80, 90. Sí, claro. Es que es el poder, nomás, yo insisto, yo creo que, en el fondo, si uno empieza a explicar mucho la película, se desarma un poco en qué sentido, en que yo creo que, justamente, la gracia del cine, qué sé yo, es como lograr que eso nos incomode porque nos sentimos reflejados. A mí, la película, en parte, me incomoda porque hay una vertiente nacionalista que surge en nosotros como chilenos, digamos, en situaciones de crisis, hay una vertiente también que queremos salvarnos y apegarnos al poder, hay una vertiente que aceptamos eso y que seguimos comprando el mismo diario, y, de alguna manera, esa es la, la película busca eso más que hacer un, porque las acusaciones son obvias, hay una historia que está en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, la película, ojalá que no sea tan de la contingencia, eso es las ganas. Ustedes que tienen experiencia, tú desde la actuación y tú desde la dirección, la producción, en fin, ¿cómo va a volar esta historia afuera de Chile? Eso es un misterio, yo, yo, yo siempre creo que... Es muy chilena esta historia. Sí, es muy chilena. Pero es... Sí. Pero también... Es que entró en un momento... Entró en un momento... Bueno, es el talento de los creadores también, que es tener, tener una entera parabólica de saber qué es lo que empieza a ocurrir y lo empiezan a trabajar cinco años atrás, tú, Calderona, eso me refiero, los guionistas, y se meten en un tema que los brasileños no podían creer, el músico no podía creer. Lo que producció con Brasil. Digo, la sincronía, y estrenar ahora. Imagínate la película que se estrena el próximo año, con cast desatado. Con cast desatado. Imagínate. Andrés, lo último para ti, ¿esta película tienes en la cabeza pensar en una serie que es tan de moda? Tú has hecho, tú has adaptado películas a series. Sí. ¿Tienes el plan B armado de la carpeta? No, no, no. Esto puede ser una serie... Sí, esto podría ser, podría ser de todas maneras, pero no, no, yo digo que ya está, ya está con estos personajes por mí. Sorry. Marcelo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si habías dicho que iba a hacer una serie. No, pero no. No, pero no dice otra cosa. Cuando te invité a trabajar para hacer una serie. Era parte, dijiste. No, pero... Había posibilidad. Sí, o sea, pero en Violeta fue interesante porque hicimos una serie en una serie un poco más didáctica, que eran tres capítulos más didácticos que... Pero... No está pensada hasta que llega la oferta y llega Netflix, llega HBO, llega Netflix. Llega Netflix, hagámoslo. Sí, pero no sé, no está diseñada así. Y lo último, que esto ya es curiosidad, pero ¿cómo consigue un director desde Chilito con una historia chilena, qué sé yo, conseguir la participación de la actriz de Mercedes Morán, que es probablemente la actriz principal de Argentina hoy, y de Valverde, esta chica, Valverde, se llama Moni, María Valverde, que también está en un momento altísimo de su carrera. ¿cómo lo logras traer a venir a jugar a Chile? Se entusiasmaron con el guión y de simpática, de amistad. Deben recibir 100 guiones al año. Sí, pero se entusiasmaron, entonces entusiasman esta idea, entusiasman esta idea y nada, finalmente somos todos personas y que aman lo que hacen, obviamente ella, ahora está por ejemplo Mercedes Morán trabajando en la serie Maradona, con un nivel de producción impresionante, como un año con Amazon, entonces claro, tuvimos la suerte de poder entrar ahí, estamos muy agradecidos y obviamente agradecidos también lo que me parece que realmente que hizo lo mejor y que ha sido unánime el casting, digamos, y la actuación de todo. Hay actuaciones muy, muy buenas. Así que eso me tiene muy contento. Bien, pues Marcelo Alonso y Andrés Gutt, guionista y director y actor, uno de los actores principales de Araña, película chilena que está desde el 15 en cartelera y es muy recomendable porque aunque Andrés no es parte de la historia sino que es una ficción, recoge muy bien un momento en nuestra historia, ya sea del relato político hasta la textura de los tiempos, se respiran los 70 desde los autos, de las calles, desde las luces, de los uniformes, las modas, así que muchísimas gracias por estar aquí y por esta producción que nos ha entregado. Gracias a ti, por invitarme. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Para ver el resultado de la pregunta a los cuales los invitamos a participar y tenía que ver... en Vía Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!